Está usted viendo DMS por la noche. Continuamos con la información. Un aparatoso accidente automovilístico estremece a la ciudad. En el lugar de los hechos está Lola Mento. Adelante Lola. Así es Javier, a mis espaldas estamos viendo una camioneta que se impactó contra un auto rojo que venía a toda velocidad. Se calcula un saldo de dos personas muertas, tres personas heridas, hay varias personas desaparecidas y hasta el momento nadie sabe a ciencia cierta de quién fue la culpa, si de la camioneta o del auto rojo. Así que, si usted cree que el culpable de este sangriento accidente fue el auto rojo, marque el 01900 66617 o si usted cree que el culpable fue el conductor de la camioneta, marque el 01900 66618. ¡Viene la urna! Así es primo, cheque usted la urna, si yo con usted ya estaría llamando, pero como no puedo, aquí solamente le mostraré este maravilloso coche. ¡Hay campanas! ¡Hay campanas Rocío! Así es que las llamadas ahorita se imprimen nobles. Señora, este coche que bárbara, que bruta ya la imagino en su garage. Ahí, sí, solo con 20 pesos, con 20 pesos se lleva este auto, es más, con 20 pesos usted puede ser la protagonista de nuestro siguiente accidente. Así es que no lo olvide. Si usted cree que el culpable es el auto rojo, marque este número. Si usted cree que el culpable es el conductor de la camioneta, marque este otro número. ¡Regresamos al estudio, Javier! Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero no podemos irnos sin regresar con nuestra compañera Sharon Reyes para platicar cómo cerró la bolsa el día de hoy. Sharon, ¿cómo cerró la bolsa? Pues así, con este cierre que le puse, así cerró la bolsa. Bueno, pues este fue el cierre de la bolsa y estas fueron las noticias aquí en DMS por la noche. Nos vemos y hasta la próxima. A continuación, el Club del Rogar.